Durante 17 días, las autoridades electorales de la Isla de la Juventud desarrollaron su quinta capacitación con vistas al día de las votaciones, este 26 de noviembre. Han sido capacitados más de 1.200 autoridades electorales. En primer lugar, las 1.055 autoridades electorales de base, incluyendo comisiones de circunscripción y los miembros de los colegios electorales. Actualmente, las autoridades electorales de la Isla de la Juventud se preparan para realizar este domingo la prueba dinámica. El ejercicio permitirá verificar la asistencia de los integrantes de las estructuras electorales, las condiciones de los colegios, la existencia de los símbolos patrios, los medios técnicos, el sistema informático, así como la disponibilidad de los materiales destinados al trabajo en las mesas. Yo creo que va a ser un ejercicio muy positivo. Nos va a dar una idea de cuán preparados estamos para desarrollar ese proceso con calidad. Y aquellos colegios que salgan con dificultad, entonces, antes de la prueba dinámica, volveremos a recalificarlo, volveremos a capacitarlo, volveremos a discutir y analizar con ellos cómo llenar con calidad. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.